¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo video, espero que estén súper bien y pues en esta ocasión me estarán acompañando a hacer el espagueti blanco, les estaré enseñando cómo es que yo lo hago. Los ingredientes que yo ocupo es un poquito más de medio litro de agua, estos la pongo a hervir junto con el espagueti, la cebolla, esta es una poquito, bueno la puntita de la cucharadita de sal y lo pongo con el aceite. Después mezclo dos cucharaditas de crema junto con el vasito de leche y el nor suiza, pero bueno empezamos por hervir el agua para poner el espagueti. Aquí ya está hirviendo mi ollita, bueno ya puse mi parrilla eléctrica y vacío el agua. Yo lo parto porque en esta cazuelita la verdad es que no me cabe, le pongo la sal y la cebolla. Le ponemos también muy poquitito aceite y lo tapamos. Más o menos yo le calculo unos 20 minutos para que empiece a hervir, hay veces que la luz está un poquito baja así que me tarda un poco en hervir las cosas. Ayer hice un arroz que la verdad me tardó más de cuando hice el video, bueno si no lo han visto vayan a verlo, la verdad me tardó bastante el arroz. Yo le calculo unos 20 minutos pero vamos a ver cuánto tarda. Tiene 2.25 así que voy a esperar cuánto tarda mi espagueti, espero que no tarde tanto. En lo que hierve voy a mezclar la leche junto con la crema y el nor suiza para tenerlo listo, en cuanto hierva pues ya mezclarlo. Voy a mezclar dos cucharaditas de crema junto con el vasito de leche, el nor suiza para licuarlo y ya que esté listo al momento de que ya esté mi espagueti pues vaciarlo. El vasito de leche. Y yo en este momento también le mezclo el nor suiza para que se disuelva perfectamente. Y así lo llevamos directamente a moler. Ya lo vamos a mezclar, les digo que esta me gusta muchísimo. Aquí hago ahorita. Me es muy funcional. Siempre lo pongo en el 2 que es la máxima potencia. Y me gusta muchísimo, me gusta bastante. Este lo compramos en Sierra. Listo, ya está. Ya está listo, ahora nada más vamos a esperar que hierva nuestro espagueti y lo vaciamos. Deben checarlo constantemente porque luego se sube el vapor y se llega a tirar el agua. Entonces hay que checarlo constantemente también para cerciorarse de que ya está o le falta. Pero bueno, el mío ya lo chequé pero aún le falta. Son 2.42 y ya está el espagueti. Por poquito se me pasa, mi bebé se acabó de despertar y por irlo a ver casi se me pasa, pero ya está el espagueti. Así es como queda, estuvo a punto de consumirse mi agua, pero bueno, fue por ir a ver a mi bebito. Pero ya está listo. Lo bueno es que no se me pasó ni nada. Ahora lo siguiente es quitarle la cebollita, colarlo perfectamente que quede sin agua. Y ya después ponemos la mezcla y derretimos la... Mi bebé. Derretimos la mantequilla, pero bueno, ahorita vamos a colar el espagueti. Ahora lo que sigue es poner el cuartito de mantequilla a que se derrita perfectamente. Y ya cuando esté, aquí va a ser un liquidito. Cuando esté completamente derretida, ya ponemos el espagueti junto con la mezcla de leche y crema y nor suiza que hicimos anteriormente. Pero ahorita vamos a dejar perfectamente que se derrita. En este momento ya está derretida mi mantequilla y vaciamos el espagueti. Mezclamos perfectamente. Y enseguidita ya ponemos la mezcla de la leche porque se nos puede quemar el espagueti. Ya así yo lo dejo hervir por unos 5 a 10 minutitos. Igual lo voy checando. Aquí pueden probar de sal si le falta. O sea, incluso si quieren echarle un poquito más de leche. Para mí está perfecto porque la verdad es que no nos gusta tan líquido el espagueti. Para nosotros está perfecto. Aparte la leche se consume al hervir. Y así es como a nosotros nos gusta. Pero ustedes pueden rectificar de sal, de nor suiza. Incluso ustedes le pueden poner también un poquito más de crema si es que les gusta más cremoso. Y bueno, en este momento voy a dejar hervir. Pero yo al final le voy a poner queso manchego. Entonces ya cuando hayan transcurrido unos 5 minutitos, voy a ponerle el queso manchego porque bueno, a mi esposo le encanta. Y les voy a enseñar el resultado. Y pues así es como queda. Así quedó el resultado. Ahí se ve lo del quesito manchego. Les digo, a mi esposo le encanta bastante. A nosotros también. Y pues ustedes comentenme que otro tipo de espagueti saben hacer. Incluso lo pueden acompañar con perejil. Lo pueden hacer a la hawaiana también. Ese yo no lo he hecho. Pero si lo llego a hacer también les voy a grabar y les voy a compartir el videíto. A ver qué tal me sale. Y pues ustedes escríbanme en los comentarios qué otra técnica saben para hacer este tipo de espagueti. La verdad a nosotros nos gusta bastante. El resultado quedó muy rico. La verdad me encanta el espagueti. A mi bebé también le encanta. Y pues espero les haya gustado el video. Yo lo voy a acompañar con una pechuguita asada. Con una agüita de manzana muy rica. Y nos vemos en un siguiente video. No olviden darle like, compartir, suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba video. Y pues muchísimas gracias por ver.